Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sea nuevamente a mi canal. Me presento con ustedes. Mi nombre es Margot Riman. Para los chicas y chicos que están nuevos, aquí no me conocen aún. Para las personas que ya tienen rato aquí, pues muy agradecida con ustedes. Les agradezco mucho las personas que vienen de mi página de Facebook. Son clientas que ya tengo desde hace mucho y yo sé que me ven y que les ha gustado un poquito. Espero ayudarles con las dudas que ustedes tenían acerca de los productos o acerca de la forma de aplicación. En este caso no tiene nada que ver, nada que ver con lo que son mis ventas, ni nada. Sino que estoy muy emocionada y muy agradecida con la compañía de Influenster. Influenster, Margot, no hace esto. Y con la marca Revlon por haberme tomado en cuenta, por haberme mandado estas cositas que tenemos aquí. Yo no me las esperaba chicos, de repente salí y dije, ay yo no estoy esperando paquete. Y zas que me llegó, me llegó una cajita de ellos. Yo bajé esta aplicación, aquí les voy a estar dejando linkeada la información de ellos. Si no es aquí, se los dejo aquí abajito en la cajita de información. Es una página en la que tú puedes ir a hacer reviews de todos los productos que tú utilizas. Y ellos te van tomando en cuenta para después contactarte vía email. Y puedes estar demandando algunas cositas para que tú las pruebes. Entonces, en este caso pues me mandaron estos tres chicos que es como ustedes, ya lo habían visto en la foto en Instagram. Si aún no me siguen, aquí les dejo la información. Este que es el primer, empezamos con este, el primer plus. Este te ayuda mucho para iluminarte y te ayuda bastante también con las marcas que tengas en tu piel. Te las va disminuyendo conforme van pasando las semanas. Creo que es alrededor de cuatro o ocho semanas que necesitas utilizarlo para que tú vayas viendo la diferencia. Tiene vitamina C, vitamina E, extracto de limón y huele riquísimo chicos, riquísimo, riquísimo. A mí me encanta bastante. Aquí está el primer. Les voy a hacer aquí una, les voy a poner tanto aquí para que miren la consistencia. Aquí está, al momento de aplicarla, te deja iluminado el espacio ese en el que te lo estás aplicando. Espero que se vea. Te ilumina muy, muy bien, te hidrata, te deja como, como pegajosita la piel al principio y al momento de absorberse, pues este se te quita ese pequeño, ese pequeño sticky que queda como pegajoso. Tiene un olor chicos, haz de cuenta que estás agarrando una hoja de limón y la estás trozando y la hueles, huele rico. A mí me encanta, me encanta, te lo aplicas y tiene un olor, wow. Este otro también que estuvimos, este, que nos estuvo llegando chicos, es este maquillaje con cobertura ligera de la colección Photo Ready, se llama Candy Glow. A mí me lo mandaron en el número 350 Tank, si lo quieren como referencia. Espero que se esté mirando. También chicos, estuvo llegándonos este, que fue el consentido, el que se va a quedar en casita ya por siempre. Este es el Skin Light bronceador de la marca de Revlon. Es el número 110 Sunlight, ahí está. Lo quieren tomar como referencia, son tres colores. Aquí les va a estar apareciendo los precios conforme les estuve mostrando los productos. Este a mí me encantó chicos, miren qué belleza. Tiene un destello dorado hermosísimo. Aquí está el Swash que le estuve haciendo. Me gusta mucho porque yo siempre he buscado bronceadores que sean mate. No es mate completamente, trae unos destellos pero finísimos, finísimos de brillo. Sin embargo, cuando tú te lo aplicas, como en mi caso que soy piel grasa, pues me gustó bastante porque no me dejó ese destello tan fuerte. Estoy aplicando lo demás que fue de la línea Mary Kay. Chicos, les recomiendo bastante, les recomiendo ahora sí, el plumón este de Mary Kay, que es el nuevo plumón delineador a prueba de agua. Aquí está, para las personitas que tienen alergia en sus ojos. Miren la punta que hermosa, ya les había comentado desde antes. Ahí está la punta bien ligera. Ya les había comentado, creo que en otros videos anteriores, que me quedé impresionada con este delineador de ojos. Porque el anterior que tenían, lo pueden diferenciar porque el anterior tenía la tapita plateada. A mí no me servía, chicos, porque yo soy de mucha alergia en los ojos. Entonces, me lloran mucho los ojos. Pero este, este me ha durado, me impresiona. He traído alergia en el ojo y no se me ha caído. Se los recomiendo bastante, chicos. El nuevo delineador de Mary Kay salió buenísimo. Ya saben, chicas, las que están viendo el video y son mis clientas y lo quieren probar, pues mándenme un mensajito vía Facebook y pues con todo gusto se los llevo para que lo prueben. Esperaba que me llegara esto a mi casa. Bien emocionada porque es, es lo, es la primera vez que nos toman en cuenta para este canal. Estoy bien agradecida con todos ustedes. A todos bienvenido en este canal. Este, espero que les guste esta pequeña reseña que les he hecho. No quiero hacer más larga la intro. Les agradezco bastante el que estén aquí conmigo. Ya saben, no se vayan sin suscribirse, chicos, por favor. Me dejen su like, me dejen su comentario si les gustó o no les gustó. Aquí se acepta de tocho morocho, ya saben. Les mando muchos saludos a todas mis clientas que me miran mis videos. Muy agradecida con ustedes, chicas, por estar ahí presentes siempre conmigo. Y para todas las personitas que han estado aquí desde que yo inicié, también les agradezco bastante. No les quiero hacer más larga la intro. Los dejo. Comenzamos. Y bueno, chicos, pues vamos empezando con este que es el primer. Este es de la marca Revlon. Nos acaba de llegar, como les dije, en una cajita. Tiene extracto de limón, tiene vitamina E y vitamina C. Lo puedes utilizar simplemente lo que es el primer y dejarlo en tu piel. El primer se mira así. Tiene un olorcito muy rico, un olorcito a limón. Trae un poquito de brillito ya al contacto con la piel. Les voy a estar difuminando tantito aquí en un lado para que lo vean. Aquí está. Ustedes lo pueden ver. Como les estaba comentando de este primer, lo puedes aplicar el primer nada más solo, dejártelo. Da luminosidad en la piel. Ustedes saben que yo soy de piel grasa. Esta no es la primera vez, chicos, que yo estoy utilizando este primer. Ya lo vi utilizado anteriormente. Me gustó mucho. Por desgracia, pues la primera impresión se me borró el video. Sí lo puedes utilizar si tienes tu piel grasa. Lo que te empieza a dar en la piel es luminosidad. No sé si ustedes lo captan. Este es perfecto para las chicas como yo que tenemos un poquito de decoloración en la piel. A mí se me ponen un poquito más rojos los cachetes. Y ustedes saben que pues tengo algunas manchas de acné. Que pues me quedaron de todo el acné que yo tuve en años pasados. Este primer va mejorándoles la piel con el uso continuo. Tiene un precio de $13.99 en el mercado. Lo puedes conseguir en las farmacias, en Ulta, en Target, en donde te vendan la marca de Revlon. Si eres una de las personas que no necesitas o no quieres andar maquillada. Entonces la aplicación del primer pues está muy bien. Queda un poquito pegajosito al momento de aplicarlo. Pero ya en el transcurso de los minutos pues lo va absorbiendo la piel. Entonces ya te queda una apariencia este luminosa. Si ustedes tienen alguna otra pregunta chicos pues aquí les dejo insertada una foto de todos los ingredientes que contiene este producto. Me gustó mucho una el olor. El olor está riquísimo. Tiene un olorcito como a cítricos por el extracto de limón que tiene. Me gusta mucho lo que la apariencia que deja en el rostro. Después de esto chicos pues vamos a estar aplicando este que también nos llegó en la cajita. Que es el Photo Ready Candy Glow. Aquí lo tienen. El maquillaje este para mí me lo mandaron en el tono Natural Tan. Es un tipo de... Es como la consistencia de la CC Cream o la BB Cream. Es un maquillaje muy ligero pero lo puedes construir. La consistencia es de ligera a media. Si tú eres una persona que tiene el rostro como yo. Que tienes las marcas de acné, que tienes paño, que tienes alguna otra marquita de nacimiento. Y tú las quieres cubrir. Este no te va a ayudar porque su cobertura es demasiado ligera. Atrás de la base dice que contiene extracto de semilla de tuna, ingredientes antioxidantes y otros que ayudan a combatir los agentes contaminantes del ambiente. Y pues vamos a ver que tal funciona. Este trae su dispensador. Lo que pues ayuda bastante porque hay muchas que nada más traen la cosita y tienes que sacarle tú. Pero con este dispensador pues está perfecto. Voy a estarlo difuminando con esta brochita que es una brocha de cuchara que tenemos en la compañía de Mary Kay. Me voy a aplicar maquillaje para que lo veamos la consistencia. Así se ve el maquillaje. Voy a estarlo aplicando primero con mi dedo y después lo voy a estar difuminando con la brocha. Ustedes están viendo ahí chicos que a mí no me está cubriendo nada. Es nada más un acabado luminoso que nos da. Y ustedes ven que no se le ve ningún cambio. Es un acabado bien, bien ligero. Y pues yo no soy de este tipo de maquillaje. Sin embargo me gustó como para el diario. Para traerlo si tu cara es demasiado limpia y a ti te gusta nada más la cobertura ligera tipo CC Creams o BB Creams. Pues entonces te va a caer de maravilla. Este no sirve para mi tipo de piel. Porque yo soy piel grasosa. Me voy a estar aplicando un poquito de este corrector que es el Under Eye de Mary Kay. Abajo de las ojeras. Lo vamos a hacer con los dedos para más rápido. Voy a estar aplicando este que es un polvo traslúcido para ir sellando. Voy a estar aplicando este debajo de los ojos, aquí en la nariz. Y no se asusten chicos que no vamos a quedar así. Ahora lo que voy a hacer es retirar el polvo que apliqué para hacer el horneado debajo de los ojos. Y ese mismo me lo voy a estar llevando a toda la cara. Me voy con este que es el bronceador en tono Sunlight Glow. Es el número 110. Aquí está. Son tres tonos los que sacó Revlon. De la marca de la línea Skinlight. Este bronceador a mi me encantó chicos. Miren que bello bronceador. Con esta brochita para rubor chicas voy a estar aplicando. Bueno es para rubor, iluminador y bronceador. Voy a estar aplicando el bronceador. Un momentito. Retiro exceso y empiezo a aplicar desde la 100 hacia arriba. Si aún no han ido a ver mi video de maquillaje para principiantes chicas. Pues aquí se los dejo. Es mi forma de aplicarme el maquillaje. Y ahí les explico la aplicación del rubor, del bronceador, del iluminador. Y como hago yo mis contornos. Miren que hermoso colorcito me está dando en la piel. Deja un bronceado bien bien bonito, ligero. Es modulable. Tú lo puedes moldear. Porque yo ya la vez pasada apliqué un poco más. Y queda el colorcito bien bonito. Pero como ahorita es un maquillaje del diario. Pues nada más voy a estar aplicando muy muy despacio. Termino mi maquillaje y regreso con ustedes. Bueno chicos pues ya regresé. Ya regresé muy chapeteada. Este me acabo de aplicar lo que fue el labial, delineador. Todo lo demás que faltaba. Algo sencillito. El mismo bronceador lo tomé para ponerme un poquito de profundidad en el ojo. Y con el mismo rubor pues también me apliqué un poquito de rubor también en el ojo. La verdad a mí me gustan mucho esos productos. Yo desde que empecé a utilizarlos vamos a empezar por este que fue la primera aplicación que es el primer. A mí me gustó mucho este primer. Me gusta el olor, el brillito que te deja en la piel. Este se siente bien rico. Y aparte de que me gustaría lo voy a estar usando diario. Perdón, lo estoy usando ya diario. Porque dice que es para corregir también las imperfecciones que tengas o algunas manchas. Entonces vamos a ver a ver si es cierto. Lo voy a usar. Es de 4 a 8 semanas aproximadamente. A ver que tal me va con este. Ya les estaré contando. El otro que estoy utilizando fue este que es el Glow. Candid Glow. Este. De la línea Foro Ready. Me gustó, sí. Lo que no está malo es para chicas que les gusta la cobertura ligera. Claramente lo dice en el empaque. No es una cobertura alta la que te está dando. No promete nada que no venga en el empaque. Es cobertura ligera, modulable a media. Sí te da un poquito más de cobertura poniéndole una doble capa. Pero la verdad no es para mi tipo de piel. Este es para unas personas que tengan su piel seca o normal. Y que les guste que les quede un poquito de brillito en la piel. En mí no es lo que busco. Entonces para otras personas la verdad sí lo recomiendo. Está muy bueno. No tiene. Yo no le miro nada de malo. En las veces que le he utilizado hasta la segunda vez. Me gusta. Este. No se va muy rápido de la piel. Si te deja ese toquecito muy bonito. Y estos dos en conjunto te van a dar una iluminación muy muy bonita. Pero como les digo. Vamos a lo mismo. No me convence por mi tono de piel. Y porque yo tengo demasiadas manchas. Y a mí me gusta una cobertura un poco más completa. Entonces no lo recomendaría para piel grasa. Este. Este sí. Este se los recomiendo al 100. Este me encantó bastante. Como ya les dije. Este 110 Sun Light. Ahí está otra vez. Por si se les olvidó. De la marca Revlon. Es la línea Skin Light. Es un bronceador bellísimo. Ya le hicimos un swatch. Aquí se los muestro otra vez. Y eso es lo que yo estaba buscando. En un bronceador. Este sí me gustó bastante. Dice que el momento de abril dura 18 meses. Yo pienso que es un tiempo considerable. Es un mes y medio. No perdón. Un año y medio. Entonces está hermoso. Este sí se los recomiendo. Y pues de mi parte chicos. Ha sido todo. Les agradezco bastante que estén aquí. Por favor suscríbanse. Si aún no lo han hecho. Aquí abajito por favor. Dejen like. Dejen su comentario. Díganme si les gustó o no les gustó. Qué es lo que piensas. Si han probado alguno de estos. Como les digo. Muy agradecida con la marca Revlon. Por haberme tomado en cuenta. Y haberme mandado estas cositas. Que en realidad están muy muy buenas. Les recomiendo otra vez. Este. Que es el que más me gustó. También les doy las gracias. A influencer. Aquí les voy a estar dejando abajo. Linkeado en la cajita. La información. Yo sé que muchas chicas. Me preguntaron. Cómo fue que adquirí esta cajita. Les voy a dejar. Aquí abajo. Linkeado. Información de ellos. Para que vayan. Esa es una página. En donde tú puedes ir. Hacer reviews. De todo el maquillaje. Que tú hayas utilizado. Puedes subir fotos. Este. Ya ellos. Pues te van tomando en cuenta. Para mandarte. Un email. Creo. Si a mí me contactaron. Por vía email. Te van a dar un email. Este. Te piden alguna. Información. Y ya más o menos. Te dicen. Qué es lo que. Vayas haciendo. Ellos te van guiando. Ahí. Al momento de tú. Bajar la aplicación. También ellos te van guiando. Informándote. Qué es lo que. Haz ahí. Si en dado caso. Que no hables inglés. O que no puedas escribir. En inglés. Lo puedes escribir. También los reviews. En español. Puedes seguir. A unas chicas. Y todo. Pues aquí les dejo. Abajo toda la información. Si quieren. Seguirme también. En esa página. Pues me pueden encontrar. Igual con el mismo nombre. Del canal. Igual me encuentras. En aquí en YouTube. Me encuentras en Instagram. Y me encuentras en influencer. Como Margot Riman. Ya sabes que tengo. Mi página también de maquillaje. Se llama Mariana Makeup. Y no te olvides. De seguirme también. En MK Margot Riman. Pues yo soy. Consultora de belleza. De Mary Kay. Este labial. Está hermoso chicos. Este es el Red Roma. De Mary Kay. Es un labial semi mate. Lo recomiendo al 100. Y bueno chicos. Pues sin más ni más. Los dejo. Muy agradecida con ustedes. Cuídense. Quédense en casa. Todavía seguimos. Pues parte. De esta cuarentena. Espero que se me cuiden mucho. Que estén muy bien. Muy agradecida con ustedes. Por haber estado conmigo. Y llegado hasta el final. No se olviden. De esta cuarentena.